El pasado 16 de marzo, en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, tuvo lugar la elección inaugural de inicio de curso de nuestra institución. En esta oportunidad, la elección estuvo a cargo del profesor y semiólogo argentino, el doctor Walter Miñolo, de la Universidad de Duke de Estados Unidos. El tema expuesto por el semiólogo fue Las Américas en el horizonte colonial de la modernidad. El tema mismo de la universidad como institución y las disciplinas, cuál es la relación de las disciplinas y la institución con la modernidad, colonialidad, como están. Otras como la estética, por ejemplo. La estética, la estesis, son desarrollos recientes, que son una crítica a la estética moderna, a la estética kantiana, pero también a la estética postmoderna, Kant o Rancié. Queda también toda la cuestión de la espiritualidad. Digamos, por un lado sería cómo la estética colonizó la estesis y cómo la religión colonizó la espiritualidad. El doctor Miñolo hizo un recuento sobre la historia del mundo, que ayudó al público a clarificar conceptos como el de colonialidad, colonialismo y modernidad. La importancia que tuvo a través de la historia ese proceso de colonización que se ha dado por las grandes potencias, los imaginarios que han impartido y que han plasmado sobre las diferentes personas y que se ha vuelto reflejo especialmente en América. Estudiantes, funcionarios y docentes de la UCR participaron de la actividad y fue constante su interés y atención a los conceptos expuestos por el doctor Miñolo. Nos permite analizar lo que está viviendo América Latina en este momento, pero también todo lo que él habló sobre la modernidad es algo que impacta a todas las disciplinas. La psicología nace precisamente como disciplina científica propiamente en el siglo XIX. Entonces, todos estos elementos que él ha brindado nos permiten a nosotros entender muchos de los derroteros que ha tomado la psicología en los últimos tiempos. Pero no hay modernidad sin colonialidad. De modo que superar la colonialidad significa desengancharnos, deshacernos de las pretensiones y de las ilusiones de los relatos que nos vende la modernidad, como el desarrollo, por ejemplo.